Buenos días, buenos días, good morning, good morning, good morning. Aquí rumbo a Santiago, por tercer día consecutivo, a buscar la aprobación de la cirugía. Ya que quieren aprobarla de una forma que no queremos. Queremos que sea el mismo doctor, que no operó la primera vez. Y nada, yo tengo el documento arreglado y ahora voy por aquí rumbo a Santiago. Gracias por ver el video. 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 Gracias.